Desde el corazón de Calemar Mis ojos lloran de dolor Mil gotas de lágrimas por ti No puedo olvidar tu amor Me está matando tu cruel traición Hoy siento que todo termina aquí El mundo se cae sobre mí Mis ojos se caen tan un día lloran Y mi vida se acaba aquí No quiero esta vida Si tú ya no estás ¿Para qué yo seguir? Si tú ya no estás Tú sabes Cuánto te amo Cuánto te adoro Que yo no importo lo que pase Mi corazón siempre Se lo perdí Segundo Rodríguez Una más de tu inspiración La más de tu inspiración La más de tu inspiración Mis ojos lloran de dolor Mil gotas de lágrimas por ti No puedo olvidar tu amor Me está matando tu cruel traición Familia Rodríguez Calca Siempre unidos En un solo corazón Hoy siento que todo termina aquí El mundo se cae sobre mí Mis ojos se caen tan un día lloran Y mi vida se acaba aquí No quiero esta vida No quiero esta vida Si tú ya no estás ¿Para qué yo seguir? Si tú ya no estás No quiero esta vida Si tú ya no estás ¿Para qué yo seguir? Si tú ya no estás No quiero esta vida Si tú ya no estás ¿Para qué yo seguir? Si tú ya no estás LRA Estudio LRA Estudio Creatividad sin límite Valperú y el mundo ¡Para qué yo seguiré! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Gracias por ver el video.